Hola que tal yo soy Pedro Gas y antes de empezar con el vídeo te quiero comentar que ahorita está ocurriendo el All Stars Latam el cual es un torneo de creadores competitivo, jugadores profesionales y gente de la comunidad así como tú entonces este es un torneo 100% legal, no va a haber chanchullo, Chosen Squad e Easy Sports se están encargando de que no haya chanchullos ahí como ha habido en otros torneos entonces va a estar bastante genial y pues nada si quieres ver gameplay de calidad ve al torneo ya sabes te dejo todo en la descripción ya sea en mis redes o de tu creador favorito y también en las de Easy no Hola que tal yo soy Pedro Gas y esta es una partida que tuve contra un hacker honestamente yo tenía mis dudas pero ya vi como hizo la primer kill y neta que si es hacker tiene aimbot y tiene wallhack así que vamos a ver todo este rollo, de hecho estaba jugando con Guardian Flies es un pro player de Colombia y cuando él me dijo Pedro este vato tiene algo raro fue así de que ok vamos a monitorearlo y con la comando hacía kills imposibles a distancias increíbles y sin recoil prácticamente entonces vamos a quitar esta cosa asquerosa que está aquí y vamos a simplemente ver como se hace un perfecto sin que se le mueva la mira sin apuntar prácticamente de mapa a mapa ahí está atacando creo que ese era yo no estoy seguro y me apunta a la cabeza como pueden ver apunta a la cabeza estando a través de la pared ok no había manera de que él supiera que la cabeza estaba ahí después tenemos que ahí vuelve a disparar a la pared sabiendo que ahí estaba o sea su aimbot está muy potente y vamos a ver cosas más locas porque aquí acaba de agarrar la comando y con la comando va a andar bien locochón por cierto ignoren los doble muerte y triple muerte que suenan eh guardian me dijo que probablemente los demás también traían algo raro yo si lo creo que fue eso no 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 puedes darle los tiros a alguien que está volando así ok ahí cayó no 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 vatos no que el auto apuntado de su comando y saben que es lo peor este el vato siendo diamante 4 se hizo implacable contra guardian que es no no le hizo perfecto le hizo perfecto o sea ahí lo alcancé a matar pero el vato ya me estaba tatatateando con el con la comando no si y ahí ahí cuando ahí murió guardian fue cuando dijo este traía algo raro si hace perfecto no si le clavó bien todos los tiros de del br tiene wallhack está viendo alguien ahí arriba acaso si si estaba viendo alguien ahí arriba no no vatos neta es la primera sé que hace hace unos días el shadow subió a su canal este un video donde un posible hacker que nos encontramos todavía nos quedan dudas con él pero esa manera en como ataca y dispara es increíble de no ser porque a este vato lo están atacando o lo estamos atacando de dos ángulos distintos este wey no muere o sea y hasta eso como que se está conteniendo de sacar los poderes de la comando o sea está está loco mira ahí sacó ignoren al vato que está diciendo doble muerte y triple muerte eso es un pichy bug de de la del modo cine no 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 neta o sea le bajó todos los escudos a ese vato después su aimbot me atacó a mí y por eso mismo no lo mató a él y entre todos le tuvimos que dar candela a este sujeto no apareció y ya sabía que estaba ahí no me digas que tiene aimbot de granadas no 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 si no no creo apenas giró y y disparó podremos decir que esa reacción fue por el fob de 120 tal vez yo aquí lo estoy viendo con un fob de 90 que es a lo que juego pero solo miren no automáticamente apuntó a través de la pared mira está apuntando a través de la pared está apuntando a través de la pared no eso es parte de delay del juego el sujeto sabe que necesita la comando para empezar a ponerse loco uff increíble ese tiro no si con razón a ver a ver que vas a hacer que vas a hacer saben por qué la comando no es tan efectiva cuando te estás moviendo a distancia o sea por ejemplo ahí me estuvo disparando mira ahí yo ese era yo ese yo recuerdo esa el vato el vato no sabe ni aventar granadas o sea el sujeto con la comando cuando es a larga distancia el tiempo no el tiempo en el que viajan las balas de la comando hacen que sea difícil dar los headshots o que le peguen los disparos por la por el tiempo pero aún así este estuvo muy loco no sé si si mira ese vatos la neta si está muy tryhard no hay no hay posibilidades de que alguien rankeado diamante 4 juegue así si tú juegas así no te rankean diamante 4 no o sea al principio tenemos una diferencia bastante tranquila pero después empezó muy loco obviamente este sujeto juega con teclado y mouse se puede notar en la manera en como mueve en como mueve la la mira pero con el simple hecho de haber visto la kill del principio no puedes hacer perfecto a esa distancia sin apuntar como marcó alguien ahí como marcó alguien ahí se mamó por mucho que digas no es que este en PC tienes la mejor precisión ese ese vato no conoce el recoil hizo frenesí no conoce el recoil ese sujeto no mira eso mira eso o sea no puedes jugar así de bien y estar tan pendejo para lanzar granadas no puedes jugar así de bien y ser una papa lanzando granadas mira mira eso que ahí no sé si fue lag yo recuerdo esa mira le clava todo a la cabeza el sujeto y mira no puedes estar tan confiado al hacer eso no puedes si te si te clavan tres tiros no sales tan confiado no si te si te clavan tres tiros no sales confiado a hacer eso mira esa mamada no puedes estar tan confiado por eso mira mira esa distancia mira esa distancia viste esa distancia no vatos no y sigue disparando si esta no es prueba suficiente de que este cabrón tiene wallhack y tiene aimbot no si mira ese pedo no vato no hay manera buena mira ahí lo maté y le hice activar al perro si lo hice me declaro culpable pero que vaya y chinga su madre este wey la neta no hace que fue eso que fue eso que fue eso le hizo perfecto bueno era yo esto se lo dejo a tu consideración pero si este cabrón no me van a negar que traía aimbot y traía wallhack ni aputasos